Junín simboliza unión, unión de los pueblos, unión de todas las sangres, porque en este mismo campo de batalla lucharon por la independencia, lucharon por 45 minutos, donde salimos ganadores, vencedores. La importancia de Junín no solamente radica en todos los actores quienes han participado, sino en el furor, en la presencia y en el hecho de poder haber luchado por nuestra libertad. Por los 199 años de la batalla de Junín del 6 de agosto de 1824, queremos compartir el mensaje de la unidad y el patriotismo con cada uno de ustedes, para que puedan entender que haciendo las cosas de manera unida y como el compromiso que nos caracteriza a todos, los logros importantes las vamos a conseguir como aquella gesta histórica que se desarrolló el 6 de agosto de 1824 en las Pampas de Junín. Comencemos a narrar y escribir nuestra nueva historia. Camino al Bicentenario Gobierno Regional Junín Sosimo Cárdenas Muge Gobernador Regional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!